atacaron a la directora. Los padres que la golpean, la agarraron, la están agarrando de los pelos a la directora, el abogado que trata de defenderla. Golpes y insultos, la furia lógica de los padres que tuvieron a sus hijos a cargo de esta mujer enfermiza que maltrataba a sus hijos. ¿Siguen golpeando? Golpe. ¡Eso lo suyo, era mi hija, de puta! ¡Eso lo suyo, era mi hija! ¡Por qué no le di a mi hija, de puta! ¡No te deshijo! 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 ¡Me cago de hambre! Señora, ¿qué es lo que usted puede decir? ¡No te deshijo! ¡No me peguen, señores! ¡No me peguen, señores! ¡No me peguen! Sigue golpeándola. ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! En este momento, la directora de este colegio, quien es protegida por los abogados. Sigue golpeándola, ella no hace ningún tipo de declaraciones. ¿Puede decir algo, señora, en su defensa? Evidentemente no. Los padres que no las dejan retirarse. ¡Señor, derranse, señor! ¡Derranse! Se retiró.